¿Qué tal el curso? Hola, ¿qué se ha terminado? Hablamos más rato de la posibilidad de hacerle una breve encuesta para que ustedes pudieran expresar, elaborar, y analizar la dificultad de que todo se puede hacer como dirá, pero cómo elaboraban lo que se había hecho y qué, qué, qué. Pensaba que no lo habíamos hecho en el marco de los encuentros que habíamos tenido los profesores, podíamos mandársela a las informes. Estaba con la entrada social porque no es fácil, pero empezando con una... Sí, eso te iba a decir. Vamos a llegar, vamos a llegar. Me digo de espacio, pero de aplicar, ¿no? Y me parece genial la idea de que me parece que incluso está apuntando a que le hambre a su familia de cada uno en el tiempo y no que se callen. Es como porque arrancamos la charla con las encuestas que han hecho, porque había muy pocas empresas que iban pasando de generación a generación. Entonces, con este curso, y espero que haya más, y que me sigan... O sea, que no es fácil tener información como la que nos dieron sin poner plata, y a veces no tenés plata para pagar por este servicio y por esta información que te están dando. O sea, es muy barato. O sea, yo creo que lo que me costó el curso, con lo que aprendí, es barato. Eso no sería lo bueno, porque el perfil de este curso tenía que ver con la aplicación y el traslado de esos conceptos, de esa teoría, en una acción en la realidad y aplicada puntualmente a las empresas en las cuales ustedes están trabajando, están conduciendo, ¿no? O sea, no es exactamente la realidad de... ¿Tu hijo no está? No, no, no. Claro, porque lo bueno es que te lo genera en el grupo, ¿no? La de las diferencias, y a partir de esas diferencias poder construir cosas que les sirven a todos, que todos puedan aplicarlos en sus emprendimientos, en sus empresas. El presidente y el nuevo protagonista en la formación de profesionales, y en la creación de conocimiento a través de la investigación, tiene otro rol importantísimo en el derecho aquí, así que yo quiero agradecer, destacar la institución que es muy valorable, de la universidad, de la universidad, de la universidad, de la universidad también. Así que por eso la importancia de la relación que nosotros le damos, de la relación que tenemos con la universidad. Así que, apropi en ser universidad, para las mujeres, para ir a pasear, para ir a conocerlas, para ir a dar vueltas, para ir a visitar la biblioteca, para ir a visitar un libro, para sentarse en la propia biblioteca, para ir a ver como ustedes les interese, para pedirlo si es necesario, porque a través de los docentes se van a llegar, para lo que ustedes quieran, acá en el partido, los elementos de la universidad, también están a disposición de la comunidad para participar, tanto en el foro, como en los elementos de instrumentales, como en la comedia, como en el foro también, de cual puedo participar en toda la comunidad. Así que también me invito a que ustedes se apropien de la comunidad a través de esos aspectos que también son parte de la universidad. Bueno, mil gracias a la Universidad Nacional de Guise María y sobre todo también al embajador que ustedes de la Universidad Nacional de Guise María tienen aquí en la mano, que es la Magna doña que es la profesora de la Universidad. Así que a través de ella, en estas comunidades pequeñas, como usted decía anteriormente, se nos hace mucho más fácil contactarnos, por ahí empezar a pensar y a estudiar, porque esto que se brindó acá fue producto de la encuesta, producto de estar en conversaciones con la empresa, con los instrumentos, con las familias, con servicios que la Universidad se presta. Y bueno, ese día llegamos, después de varias reuniones con ustedes, David María, con la coordinadora de Desarrollo Económico, Beatriz, que fue el alma también de esta información subjetiva, a plantear poner nuestras necesidades. Y en interpretar nuestras necesidades, nos deja el convencimiento como ciudad y sobre todo como Estado de tener que garantizar esta calidad, muchas veces capacitación que nos hace falta para precisamente el desarrollo económico de los pueblos, de ciudades pequeñas, que muchas veces, sin volver puertas, pero sabiendo y teniendo este caso de datos de estudio, que obviamente que todos nosotros, y la queremos como tal, nos permite tener esto, la dedicación, y mucho más. Mucho más. Y bueno, a ver también, que la ciudad está agradecida por la oportunidad que ustedes mismos se dieron, de capacitarse, de que tomen esto realmente como un qué es, es el saber de realmente y ponerse en un lugar que corresponde y a la altura de las circunstancias debiendo respetar los momentos económicos y oportunidades que tiene este país. Un país que crece, exorbitantemente, hay que crecer un 9% aproximadamente, pero sin embargo tenemos una poca relación entre el crecimiento y la oportunidad de que se le dan un par de trabajos formales, hay 12 millones de pobres, y unos cuantos más que todavía nos consiguen con salud y los vivos. Y bueno, este es el primer reclado. Estas son las primeras bases que nos van a empezar a necesitarse para finalmente generar espacios porque seguramente si a su sangre se le va bien, ustedes como prestadores de servicios, empresas, industriales, seguramente van a precisar a su cantidad de... Muchas gracias por lo que nos pierden nosotros, espero que siga... Arribesé, mamá. Es muy importante... Es muy importante... Las vamos a hacer el escuadrón. Mantequilla, ¿qué es lo que se hace por mí? No, 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 no. No, 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 no. Para todos, realmente para nosotros es un placer poder llegar a la Universidad, realmente es cumplir uno de los objetivos que se propone y que tiene la Universidad, así que a mí me encanta cuando vengo así a, salgo de lo que es la casa central, digamos, la propia Universidad y uno puede ver la llegada que puede tener la Universidad, tener diferentes estudiantes. Amén.